Hola a todos, acá en un nuevo video más para el canal y les vengo a traer una filtración del DLC Eclipse, el segundo DLC de Black Ops 3 y seguo filtrando unas imágenes que vendrían a ser los trofeos de Netsubu Nojima, que es el mapa de zombies del DLC Eclipse para los que no sepan y bueno, lo que les quiero decir es que tengo unas imágenes de esta filtración que pueden ser mentira o verdad mentira porque pueden ser sacadas de, o sea, comparar trofeos de, no sé, de un amigo que tenga la Play 4 y que tenga los trofeos de Black Ops 3 o sea, que tenga Black Ops 3 y que comparen los trofeos entonces puede ser eso y la verdad que puede ser un fallo de, no sé, de Activision de una empresa que creo que sería Benox y la verdad esta filtración puede ser mentira, verdad, pero déjenme en los comentarios que creen que sean acá yo les estaré dejando las imágenes que saqué y bueno, hasta acá el video, un saludo y hasta la próxima y les dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!